Continuamos revisando las mejores y más interesantes partidas de la Sinkilf Cup 2024 y acá otra partida de la primera ronda, la única que terminó en victoria, y los protagonistas son los grandes maestros Fabiano Caruana y Alireza Firuja. El juego que verás a continuación es realmente dramático y sin duda lo vas a disfrutar muchísimo. Al final del video te mostraré los resultados de todas las partidas de la primera ronda, prepárate para ver un juego, como dije, dramático, pero antes recuerda cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Comencemos, abre el juego Fabiano Caruana con E4, responda Alireza Firuja E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, caballo F6, la defensa de los dos caballos, D3, alfil C5. Por transposición, tenemos el yucopiano, C3, D6, B4. El plan con el avance de peones en el flanco de dama ha sido probado recientemente por ajedrecistas de alto nivel. Una de las ventajas de la apertura italiana es que las blancas tienen muchos planes posibles desde agresivos hasta posicionales. Continúa esto con alfil B6, A4, A5, la jugada natural. Que fija la estructura de peones del rival. Aunque también aquí el movimiento A6 se juega bastante. Pero A5 lo he hecho por Firuja. B5 Caruana, caballo E7, enroque, enroque, caballo B2, caballo G6, D4. Caruana ya ha jugado esta posición con blancas en otras dos ocasiones. Según menciona la base de datos. Alfil G4. Este es el movimiento más popular en esta línea. Dama C2, la mejor jugada. Fíjate que acá, H3 no sería un buen movimiento por alfil por F3, caballo por F3 y caballo por E4. Y las blancas pierden un peón sin compensación alguna. Pero Dama C2 lo he hecho en la partida. Sigue esto con Dama D7, torre E1, torre Fe8, H3. Entonces, cuestionando al alfil, alfil por F3, caballo por F3, E por D4, alfil B2. Una novedad teórica. Con Caruana se sabe que siempre habrá una idea nueva en la apertura. Las alternativas no ofrecen mucho. Por ejemplo, si C por D4, entonces D5. Y se ve como toda la posición blanca no cuadra. Tras alfil D3, D por E4, alfil por E4, caballo por E4, torre por E4, dama D5, torre por E8, jaque, torre por E8. Y las blancas quedarían con una debilidad permanente. Me refiero al peón de aislado, que además está siendo apuntado, presionado, no solo por la dama, sino que también por el alfil. Pero bueno, en la partida tenemos alfil B2, lo he hecho por Caruana, jugando con un peón de menos desde ya. D por C3, alfil por C3, caballo E5, caballo por E5, d por E5. Torre A, D1, dama E7, torre D3, preparándose Caruana para llevar la torre al flanco de rey. Las blancas tienen suficiente compensación por el peón, y su preparación de apertura ha generado una posición jugable y una ventaja en el reloj, ya que ha sorprendido esto a Firut ya. Sin embargo, objetivamente hablando, la posición es igualada. Torre E de 8, torre F3, torre D7, preparándose para doblar torres o para llevar la torre de dama hasta F8, defendiendo así al peón de F7. Sigue esto con torre F5, alfil D4, alfil D2, C6. Un buen movimiento con la finalidad de crear contrajuego. Sigue esto con B por C6, B por C6, alfil G5, clavando al caballo, torre B8. Acá también era posible jugar torre D6, evitando el doblaje de peones en F6. Pero, con este torre B8 hecho en la partida por Firut ya, Caruana entonces juega alfil por F6. Sigue esto con G por F6, dama C1, torre B4. Un movimiento impreciso, ya que esto le permite a las blancas una buena oportunidad táctica. Era mejor entonces jugar torre B2. Y fíjate, no es tan fácil ahora mandarse al ataque con la dama, por ejemplo, dama H6, por alfil por F2, jaque, y caería la torre de E1, ¿verdad? Entonces, torre B4, impreciso lo que hace aquí Firut ya. Y ahora Caruana alfil F1. El estadounidense desaprovecha una buena oportunidad. Acá, la jugada correcta era dama H6. Buen movimiento, ya que esto pone en peligro a las negras. Esto es un sacrificio de alfil. Si ahora torre por C4, entonces torre F3. Con la idea de torre G3, jaque y mata a la siguiente. Única entonces sería jugar torre C3. Y ahora torre E3. Buena jugada. Lo que forzaría torre E3, F3 y rey H8 entregando el alfil para evitar un mate en G7 a la postre. Seguiría entonces E4. Las blancas recuperarían la pieza. Torre D8 para prevenir torre G3 y dama G7 mate, etc. Las blancas quizás estarían ligeramente mejor. Y era algo entonces que se debía haber aprovechado. Haber jugado aquí. Entonces retrocedemos a la partida real. Dama H6, ¿verdad? Y no este alfil F1 hecho por Caruana. Continúa la partida con torre D6. Dama H6, dama F8, dama H5, dama G7, rey H2, dama G6, dama F3, C5, torre C1, torre D2. Acá era mejor y posible el jugar torre por A4. Aunque las blancas algo de compensación tendrían, igualmente, luego de torre B1, torre B4, torre por B4, C4 y dama B3. Seguido de la activación del alfil. Pero bueno, torre B2 lo he hecho por Firuja. Dama D1. Esto es menos preciso que dama D3. A ver, el peón D4 quedaría protegido y las blancas podrían intentar jugar torre F3 para torre G3, ¿verdad? Pero, dama D1 lo he hecho en la partida. Sigue esto con torre Db6. Alfil E2, dama H6. Alfil B5, rey F8. Una jugada que la verdad es difícil descifrar el por qué la máquina la cataloga como imprecisa. Sigue esto con torre C2. Torre B4, dama D3. Las blancas tienen suficiente compensación por el peón de menos. La partida entra en una fase de maniobras a partir de acá. Torre D6. Alfil C4. Rey E7. Dama G3. Torre D8. Dama F3. Dama G6. Dama E2. Torre Db8. Alfil B5. Torre D8. Dama F3. Torre D6. G3. Caruana mejora su posición con el clásico avance de peón a G3, seguido de Rey G2. Dando ya indicios de que quiere jugar a ganar. Dama G8. Rey G2. Torre B6. H4. Torre D6. Dama E2. Torre B6. Firu ya está conforme con la posibilidad de empatar. Y entonces sigue esperando. Rey H3. Dama C8. Rey G2. Dama G8. Rey H3. Dama C8. Parece repetición, ¿no? Pero Caruana no quiere repetir. Dama G4. Un claro intento por ganar la partida. Torre B8. Esto prepara llevar la dama a G8. Alfil C4. Dama G8. Nota que acá también era muy interesante jugar el sacrificio de calidad. Torre por C4. Ya que el alfil de las negras es muy fuerte. Tras torre por C4 y dama C6. Las negras mantendrían una posición algo caótica y estresante para las blancas. Pero bueno, en la partida se ha jugado el también razonable dama G8. Sigue esto con dama E2. Torre 8 B6. Alfil D5. Torre D6. Torre C4. Dama C8. Dama G4. Dama D7. Dama G7. Rey D8. La posición es tan difícil y hay tan poco tiempo en el reloj de ambos que se hace difícil el tomar buenas decisiones. Acá era un garante de igualdad la jugada torre por D5. Buena jugada. Sacrificando la calidad. Las blancas no tienen mucho tras dama por F6 jaque. Rey F8. Torre por F4. C por F4. E por D5. Dama por C5. Y las negras resistirían muy bien. Pero rey D8 al 8 por Firuja. Sigue la partida con alfil por F7. Rey C7. Dama G8. Aquí también era buena la jugada. Torre C2. Defendiendo al peón de F2. Pero Caruana juega dama G8. Entrega el peón de F2. Recuerda que la torre en F5 está clavada. Así es que alfil por F2. Buena jugada de Firuja. Dama A8. Error de Caruana. Más peligroso para las negras era que las blancas jugaran algo como torre por B4. ¿Por qué? Porque luego de A por B4 entonces A5 avanzando así las blancas. Su peón pasado por la columna A. Pero D8 lo he hecho por Caruana. Firuja dama por F7. Buena jugada. Ahora las negras son las que tienen la iniciativa. Sigue esto con torre por B4. C por B4. Por supuesto capturando con este peón y no con el otro. A fin de evitar un dama A7 jaque. Sigue esto con torre por F2. Dama D7 jaque. Rey H2. La posición de Caruana empeora y empeora con los apuros de tiempo. Mientras que Firuja ha sido menos errático incluso con menos tiempo. Esto probablemente da cuenta de su habilidad para tomar decisiones acertadas en pocos segundos. Por algo es un genio de la jerez. Bala. Sigue esto con Rey B6. Dama B8 jaque. Rey A6. Dama A7. Dama C8 jaque. Dama B7. Dama C4 jaque. Rey A7. Torre C2. Dama D7. Las negras han logrado organizar sus piezas y ahora tienen una posición ganadora. Dama C5 jaque. Rey A6. Dama F2. Este movimiento acelera la derrota de Caruana. Sigue esto con B3. Torre B2. Dama por A4. Dama F3. Torre B6. Bueno, que decir que las negras tienen ya dos peones de ventaja y van a empezar a hacer correr sus peones en el flanco de dama. Sigue esto con D3 jaque. Rey A7. Dama D5. Dama A3. Dama D2. Dama B4. Dama D8. A4. Dama A4. Acá incluso más rápido ganaba la jugada Dama C3. Dama D6. Dama B4. Dama B5. Dama B4. Acá la jugada era dama por e4, era la que ganaba fácilmente la partida. Pero b2 le brinda chances tremendas a las blancas. Caruana juega torre d7 jaque, firulla torre b7 y ahora torre por b7 jaque. El último error en este dramático juego. Acá servía la jugada torre d5 que además era la única para no perder. Fíjate, luego de b1 coronando dama vendría torre a5 jaque, dama por a5, dama por a5 jaque, rey b8, dama de 8 jaque. Y tendríamos tablas por jaque perpetuo. Increíblemente la blanca salvaría la partida. Y esto es lo que no ha visto Caruana con dos minutos en su reloj. Ha jugado torre por b7 jaque. Sigue esto con rey por b7, dama de 7 jaque, rey b6, dama de 8 jaque. rey b5, dama de 5 jaque, dama c5, dama b7 jaque, dama b6, dama de 5 jaque, rey b4. Y ante esto, Fabiano Caruana abandona la partida ya que los peones negros están a poco de coronar. Una partida dramática ha sido esta, la ganada por Alireza Firutya. Y bien, aquí tenemos los resultados de todas las partidas de la ronda número 1. Donde, he dicho, la única que terminó en victoria ha sido la de Firutya con Caruana. Fíjate, el resto, todas tablas. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!